hola muy buenas a todos estamos entiendo tus bolsillos en un nuevo vídeo en el que vamos a presentar una nueva fauzet en la que vamos a empezar a trabajar y a generar ingresos y cripto monedas se trata de fire fauzet y es una plataforma donde además de bitcoin tenemos otras monedas que podemos generar de muchas formas una de las grandes ventajas de esta página es la gran cantidad de secciones que tiene y que se puede aprovechar bastante bien y poder sumar bastante dinero en esta fauzet que para mí es una de las más interesantes de las últimas que hemos actualizado aquí en llena tus bolsillos las características características es una página que a día de hoy le doy una valoración 5 de 5 es lleva desde el año 2018 en línea acepta a todos los países como cualquier fauzet y el mínimo de pago dependerá de cada moneda que lo tiene pues aplicado a pues al volumen oa la cantidad que el valor que tiene actualmente tiene un nivel de referidos en el cual ganamos el 20 por ciento de las monedas que se generen los referidos en esta página ahora os paso a explicar la página pero funciona con monedas que luego podemos intercambiar por monedas o cripto monedas que para que monedas se pueden generar y cobrar en esta página es bitcoin exterior donde coin litecoin das monero tron zk y digibyte como características destacables tenemos las recompensas los sistemas de niveles y la auto fauzet también tiene una sección donde ganar dinero en automático la página la tenemos aquí y funciona muy sencillo aquí tenemos la pantalla principal si bajamos un poco tenemos los puntos que hay actualmente veis que tengo frente más de seis mil puntos tenemos la primera apartado importante que vamos a vamos a repasar es el de daily bonus este bonus es cada 24 horas y nos van a dar una cantidad después de haber resuelto un captcha en este caso suelo hacer sol de media que resulta más sencillo y rápido de hacer completar el reclamo que nos hará una cantidad que automáticamente se nos lleva a la cuenta y el siguiente apartado es la sección de faucet la sección de faucet es cada 30 minutos y funciona igual que el daily bonus simplemente la único la única diferencia es que la faucet la vamos a poder hacer cada 30 minutos funciona igual seleccionamos si es captcha o recaptcha y pues lo resolvemos una vez que resolvemos el captcha aquí no será otra cantidad y nos vamos a la pantalla principal bueno pues tenemos aquí como veis short links que son aquí entramos como enlaces a cortadores de tráfico que funcionan como pues muy sencillo nosotros entramos resolvemos un captcha esperamos unos segundos y reclamamos la única inconveniente que puede llegar a tener este apartado es algunas ventanas emergentes que puedan llegar a saltarnos ya que bueno pues este tipo de plataformas o páginas en este caso funcionan de esta forma veis que tenemos diferentes apartados o diferentes tipos de página y en algunas podemos reclamar hasta 10 veces aquí nos indica que puedo ganar por 50 acp que no lo he dicho pero acp es la moneda que nos paga la página y luego posteriormente intercambiamos por criptomonedas pues como veis tenemos aquí un apartado bastante amplio aquí arriba nos dicen que podríamos ganar hasta pues la cantidad que viene aquí dependerá cada día de cada cada cantidad de páginas que visitar pasamos al siguiente apartado el siguiente apartado que tenemos importante es el de la ptc tenemos aquí al de ptc aquí se van darnos 50 50 monedas de la página y funciona como igual como las ptc tiene ad focus es decir tenemos que estar con la página abierta y en activo y una vez que finalice la barra que vemos en la parte superior nos va a aparecer el botón de continúe le daríamos a continuar y ya podríamos cerrar esta pestaña cerramos y automáticamente aquí se nos han acreditado los puntos y bueno con todas las los anuncios funciona igual este apartado pues se puede ir actualizando pues a lo largo del día con lo cual por mínimo un par de veces al día no estaría mal pues pasar a consultarlo tenemos las software walls como cualquier también ptc tenemos diferentes muros como puede ser que media more x times ofertoro pues simplemente pues entramos y si pues hacemos las tareas que pueden ser ver anuncios descargar aplicaciones jugar a juegos pues la podemos completar pero siempre hacerlos gratuitos siempre hacerlos gratuitos ya que muchos muchas tareas pueden pediros información como el número de teléfono que os suscribáis a ciertos apartados que luego pueden cobrar los dinero por simple hecho de haber pasado vuestro número de teléfono así que yo lo que recomiendo es hacer siempre las gratuitas pasamos al siguiente apartado importante de la página es el apartado de tax en el departado de tax en este apartado los daily tax son pues como recompensas diarias por conseguir pues lo que nos piden en cada vez en este listado una vez que completemos y rellenemos estos apartados podríamos no se nos habilitaría el botón de colet y podríamos reclamar la cantidad que en este caso pues pueden ser 25 acp 50 a 100 etcétera incluso pueden pagarnos hasta satosis el siguiente apartado importante quería enseñaros ese como estáis viendo el de aquí abajo a estar autofa usted que como funciona es estar autofa usted pues funciona de forma como una autofa usted es decir nosotros abrimos seleccionamos aquí la moneda yo por ejemplo tengo puesto zetas le daríamos estar autofa usted y con la cantidad de puntos que nosotros tenemos en la cuenta podemos gastarlos en uno en uno o dependiendo de cómo tengamos configurado esta sección pues también yo tengo puesto a 50 60 segundos y cada 50 60 segundos hace un reclamo de esta moneda y lo hace en automático podríamos tener la página abierta durante todo en la mañana durante todo el día por ejemplo y hasta que no se gastasen los puntos que tuviésemos en nuestra cuenta no pararía de reclamar recomiendo esta sección pues depende que en este caso voy a explicar más adelante cómo intercambiar las monedas para que entendáis si os puede servir pues hacer esta a este este intercambio siguiente apartado y último que vamos a ver es el de las recompensas nosotros tenemos un sistema de niveles en la página cada vez que subimos un nivel podemos reclamar la recompensa que en este caso van a ser bitcoin le damos a college rewards y como podéis ver yo ya reclamado el nivel 15 16 y ya dan pues 38 satosis 40 y si bajamos 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 hasta el final al nivel 100 nos darían 208 satosis de bitcoin pero no son 208 sino 208 más los 206 más 204 que la verdad no está nada mal simplemente por ir trabajando la página de forma diaria y con la mayoría de las secciones porque la acción que nosotros hacemos dentro de la página que es ver a ver un anuncio ver en el ptc vamos a generar puntos y nos va a sumar dentro de este apartado no hay que hacer nada en especie simplemente a trabajar la página de forma normal y la última cosa que quería explicar de la página es la hora ahora de convertir nuestros puntos en saldo nosotros iríamos aquí auto claim points daríamos a convert aquí seleccionaríamos la cantidad por ejemplo yo diría pues la cantidad máxima que tengo de puntos escogemos que puede ser bitcoin etéreo en doggy coin litecoin das monero tronceta casi digibyte y por ejemplo yo podría poner exterior pongo exterior y de aquí si lo intercambio me darían unos 28 28 mil 30 mil 40 mil 50 dependiendo de los puntos que nosotros tengamos la cantidad que nos pagarían pues en etéreo o bitcoin o todo y con la que nosotros seleccionamos vota pulsamos sobre el botón exchange y automáticamente nosotros hacemos el intercambio y aquí abajo tengo hecho un intercambio como podéis ver la cantidad que me han dado de cetacas y para apartados principales de la página ya os he comentado tiene un ranking diario que nosotros podemos intentar pues llegar al máximo en ese en ese en ese ranking y bueno esto es fire faucet como veis una página muy muy completa tiene casi de todo que yo recomiendo trabajar y que podemos generar ingresos de diferentes cripto monedas así que echarle un ojo a esta página si os interesa o tenéis alguna duda o queréis consultar algo sobre esta plataforma dejarme un comentario en este vídeo o en el blog en llena tus bolsillos puntocom donde tengo también la explicación y nos vamos viendo tanto en nuevas páginas como ésta pagos tutoriales e información noticias aquí en llena tus bolsillos adiós